¿Qué tal? ¿Qué tal fotógrafos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a hacer un en vivo para que tú veas todo un concepto, un proyecto de cómo venderte más caro. Siempre esto se los había estado explicando de forma de amigos, con una taza de café, como siempre les digo, mis en vivos. Pero en esta ocasión pues vamos a verlo 100% real. Miren, ahorita la cámara me expone a mí, atrás está el sol, me voy a quitar y van a ver ahí atrás las maquillistas. Y ahorita les vamos a presentar, van a decir sus redes sociales, porque es lo principal, para que ustedes entiendan el concepto y se puedan vender más caro. Porque ese es el objetivo. Aquí tenemos una cámara con un tripié. Lo que vamos a hacer es una entrevista de qué es lo que están haciendo ahí atrás para grabarlo. Y después hacer un clip de video y a su vez darlo como publicidad para vender sesiones con maquillaje. Lo que va a hacer que tu fotografía pues sea más fácil, se vea más bonita y como consecuencia también el cliente de alta gama tenga todo, todo, absolutamente todo junto. ¿A qué me refiero con cliente de alta gama? Porque el título del video es venderte más caro. Un cliente de alta gama se quiere consentir. Dice, oye, me vas a poner cejas, me vas a poner pestañas, me vas a poner hidrogel aquí para que no se vean las bolsas. Me vas a poner maquillaje, me vas a poner... Bueno, ahorita le preguntamos a la experta, a la maquillista, porque yo no soy maquillista, yo soy fotógrafo. Pero tiene que saber que el concepto de tener maquillaje pues hace una garantía en tu fotografía. Al final, obviamente, tenemos que ver la iluminación, los flashes, las técnicas y todo eso que hemos visto. Voy a dejar el en vivo aquí, siempre y cuando me compartan, por favor, ahí abajo dice compartir. Les voy a enseñar el proyecto que voy a realizar yo personalmente. Después voy a pagar publicidad. Ahora, atentos los que me compraron el curso de marketing y ventas para fotógrafos. Y van a ver cómo estoy grabando detrás de cámaras. Yo también voy a salir en el video al final para poder hacer todo un concepto y venderle un video corto al cliente para que me contraten a mí y tener más valor que cualquier otro fotógrafo. Porque no es lo mismo nada más tomar sus simples fotos que dar todo un concepto en la fotografía para tu cliente. ¿Sale? Entonces, espero los compartir. Ahorita, como están viendo, casi 60 personas. Entonces, si ahorita regreso y hay 60 compartidos, continuamos. Voy a empezar y me dicen si se escucha bien y de qué país me ven. Dicen aquí saludos desde Perú. Hola, buen día. Martín Jiménez. Bueno, vamos a comenzar. Nada más dos mensajes me han enviado. Bueno, primero vamos a curiosear. Antes de comenzar, aquí quiero que vean que tenemos una cámara con lo que vamos a grabar. Miren, así se observa. Aquí ya tenemos unos clips. Con estos clips lo que voy a hacer es que cuando hagamos el video editado se va a ir montando. También hicimos unos paneos aquí con lo que es todo el maquillaje que utilizan ellas. Porque acuérdate que si alguna quinceañera, una maternidad, una novia te quiere contratar para una sesión y tú le muestras absolutamente todo el concepto, vas a poderte dar cuenta que ellos van a ver lo que tú tienes. Y acuérdate que un cliente compra lo que ve. Si no lo ve, pues no lo compra, ¿no? Entonces tú puedes ser muy bueno, muy buen fotógrafo. Pero si no haces todo este concepto, pues no vas a tener ese valor agregado con los demás. Voy a voltear la cámara. Y bueno, miren, vamos a hacer un paseo aquí. Y miren, les presento a Jimena. Hola, mucho gusto. Yo soy Jimena. Qué bueno que están aquí en la transmisión y espero que vean todo. ¿Cuál es tu Instagram para que vean tus fotos finales del maquillaje? Instagram es ram-make-up. Y nos acompaña también Sandra. Sí, hola. Soy la peinadora. Mi nombre es Sandy Sánchez. Y mi página es Sandy Sánchez Hairstake. ¿Es Instagram o Facebook? Los dos, Instagram y Facebook. ¿Me lo repites por si alguien no lo había escuchado? Sandy Sánchez Hairstake. Gracias. Miren qué bonito peinado, bien ondulado. Todo este paneo, obviamente, ahorita lo hacemos con la cámara reflex. Y ahí el movimiento de manos. Es más, se los voy a poner aquí para que lo vean. Cómo lo hacemos. Miren, aquí tenemos el triple. Lo voy a poner en el piso. Nada más que si me ven las pompis, pues nada más cierran los ojos. Entonces aquí, pues la prendemos. Y miren, esta palanca que está aquí es para hacer estos paneos. Entonces yo lo que voy a hacer aquí primero es bajarla. Vamos a colocar acá para que esté chaparrito. Acuérdense que yo no soy videógrafo, pero pues sí le entiendo a esto. Y entonces aquí le pongo play. Y miren, empiezo a hacer el paneo. Para que cuando haga mis clips, yo se lo pase a mis posibles clientes. Y me diferencie con toda mi competencia. Dando estos peinados, este maquillaje. O sea, ya lo tengo, ya lo grabé. Lo pongo estable, me lo llevo para acá. Porque acá está preparado. Vamos a levantarle. Ya no lo están viendo, ¿verdad? Ya me pusieron de qué país soy y si me están compartiendo, porfa. Ahí está, ISO 100, sí. Listo. Bien. Entonces vamos a agarrarle en vivo acá. Y miren, ya puse la cámara aquí. Y ahorita se está grabando todo esto. Porque esto, pues yo lo puedo usar. Ah, miren, el enfoque estaba acá. Entonces hay que ponérselo al personaje principal. Estamos usando dos luz leds. Y pues bueno, vamos a comenzar con el proyecto. Para que vean cómo hacemos una entrevista. Bien, vamos a saludar un poquito. A lo que me comparten, ya estamos llegando a 70 personas. Necesito que me vean 200 personas para enseñarles todo este proyecto. Porque les va a encantar. Con esto vamos a hacer un archivo PDF. Vamos a tomar unas fotos. Vamos a enseñar en video cómo se hace el maquillaje. Y esto, pues cada que te pregunte y cliente, se lo mandas todo el concepto. Y pues créeme, créeme que te puedes vender más caro. Mi nombre es Fabiana. Desde Colombia. Veracruz, Veracruz. Ya viví una sin Veracruz. Desde Perú. Saludos de Tecomán, Chiapas. Perú también. Hay mucha gente de Perú, qué bueno. Argentina. Bueno, ya no les quito más su valioso tiempo. Recuerden que el video lo vamos a hacer. Vamos a hacer una entrevista. Jimena no sabe ni lo que le vamos a preguntar. Pero no es como Badabum. Es una entrevista real. Entonces no vayan a creer. Porque aquí está su novio, Eduardo. Mira, Eduardo me dijo que no quería salir en cuadro. Pero sí lo vamos a sacar, Eduardo. Salúdanos, Eduardo. Ahí está. Entonces ahorita aquí Eduardo va a sacar su celular. Ah, no, no es cierto. No es Badabum. Vamos a hacer la entrevista. Y déjenme ver la cámara. Se ve bien. Andy, ¿nos saludas? Andale, gracias a ti. Pero volteame a ver, mi amor. Volteame a ver. Y se ríe. Ándale, así. Es que lo voy a poner en el cabrón. Allá. Listo. Pero vamos a empezar. Entonces mira, Jimena, tú trabajando. Te voy a empezar a preguntar. Quiero que digas. Hola, me gustaría explicar ese concepto de maquillaje. Es lo primerito que quiero que digas. Ahí donde estás, te ves. Ahí donde estás, te ves. Y haz de cuenta que quien manda es esta. Entonces dice, hola, me gustaría explicar ese concepto de maquillaje. Es una excelente opción para tener una fotografía y un recuerdo inolvidable. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Y te sueltas. Yo cuando vea que como que, tú tranquila. Yo cuando vea que necesito alguna información así elevarla, yo te voy a hacer la pregunta. Lo voy a interrumpir. Y no importa, yo solo ediciono corto. Y entonces seguimos hablando. Oye, cuéntanos más del maquillaje y todo. Entonces, anticipes. Hola. Les voy a enseñar el concepto de maquillaje. Y ya nos explicas. Ok. Sale. Tres, dos, ya. Hola. Les voy a enseñar este concepto de maquillaje que es para una quinceañera. Las quinceañeras siempre deben de lucir hermosas. Y pues que sea un maquillaje atemporal. Que no tenga que ser algo que después que se vean digan, ¿qué me hicieron? Entonces es muy importante que usemos tonos que estén muy neutros, que se vean excelente para la fotografía y que no sean nada demasiado bombosos, sino que puedan ser perfectas siempre. ¿Y podrías decirnos cómo te llamas y cómo te encontramos en redes sociales? Yo soy, y así empiezas. Tres, dos. Yo soy Ximena Ramírez y mis redes sociales son Instagram, run, make up, bueno, run y en bajo, make y en bajo, ok. Ok, tome como quiera lo vamos a poner ahí en la pantalla y dinos en qué ciudades trabajas. Principalmente en qué ciudad estás y en qué ciudades trabajas. Y yo trabajo en... Bueno, y yo trabajo en Cuernavaca, Morelos. Sin embargo, me puedo mover de acuerdo a las novias como lo vayan solicitando, las quinceañeras. Puedo ir a la Ciudad de México, puedo ir a Querétaro, a Pachuca, a donde sea que me llamen, puedo ir. Gracias. Este, vamos ahora, ya le cortamos todo. Vamos a hablar del peinaje. Tú cómo lo llevas. O sea, yo comienzo en el maquillaje. Primero pinto los ojos, primero te doy suavidad, primero te pongo primer. No sé, tú explícame, porque yo la verdad no lo sé. Pero empieza así. Te voy a decir 3, 2, 1 y dices, bueno, miren, les voy a explicar. Yo en el maquillaje me gusta empezar y así, va, 3, 2, ya. Bueno, yo en el maquillaje me gusta empezar siempre hidratando la piel, porque es una piel hidratada, hace un lienzo perfecto. Entonces, definitivamente los parches de rogel siempre nos ayudan porque todas las quinceañeras están nerviosas o desveladas. Entonces, es como bajar esas ojeritas. También me gusta aplicar mucho mi crema favorita de Embryolisse. En este caso, apliqué la que es color rojo, que es especial para las pieles que son muy sensibles. Entonces, estas cremas son perfectas y son de alta gama. Después de hidratarle, me doy cuenta si su piel tiene alguna necesidad especial, como que es muy seca o es muy grasa. Y entonces aplico los mejores primers que hay en el mercado, incluyendo como Auguste Modejus o Jeffree Star o todas esas marcas. Ok, y ahí en los ojos, las sombras, ¿cómo normalmente te las piden las quinceañeras? Bueno, generalmente las quinceañeras van muy acorde con su vestido y con toda la temática que tienen. Entonces, sin embargo, yo siempre me fijo mucho en su personalidad para poder crear el look en el momento. Es decir, de la mano del fotógrafo yo digo, bueno, vamos a ver su vestido, vamos a analizar su rostro, su tono de piel, para así en el momento crearlo. Gracias. Bien, también vemos que tiene ahí abajo, yo sé si lo explicaste, es que no escuché, abajo tiene unas bolsitas. ¿Nos podías explicar? Las bolsitas son para, luego le voy a poner los labios así, los pómulos así y ahorita ya después nos pasamos el peinado. Ok. Tres, dos. Bueno, aquí como ven, ya le puse los parches, ya los apliqué hace como diez minutos, así que ya se secaron, están listos para retirarse. Y pueden ver que su ojera está bastante hidratada, eso va a permitir que ahora que le aplique la base de maquillaje, que es el segundo paso, la piel luzca perfecta. Ahora ya en el maquillaje he hecho un maquillaje de oscuro a claro para que su ojo se vea mucho más alargado, una técnica de foxy eyes. Y vamos a elegir de hecho una pestaña que nos ayude a ver el ojo más alargado, fue una de las tendencias más importantes de este año, así que las vamos a continuar porque sabemos que seguramente las fotos van a lucir perfecta. Ay, güey, entonces hay tendencias y todo eso, bueno, gracias Jimena. Vamos a pasarnos ahorita con Sandra. Ay, Jimena, ya te estresé mucho. Y este, vamos a molestar ahorita a Sandra, espérate, vamos a agarrar un cuadro más por acá, para que Sandra se vea en el peinado. Y Sandra igual empezamos, hola, yo soy Sandra, mis redes sociales son tales, trabajo en Morelos, pero puedo ir a Judas Destino, soy peinadora, bla, 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 lo que tú sabes, porque yo no sé nada de ti, de ese negocio, perdón. Y este, y empiezas, estamos haciendo un peinado porque lo rijo al cliente, normalmente hacemos estos peinados, trabajamos con pinzas, todo lo que tú sabes, ¿no? Para que nos buscamos, déjame aquí nada más cambiar un poquito la exposición y subir una cosita más. Y Sandra, cuando tú quieras, en tres, dos, ya. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandy Sánchez, soy peinadora, y aquí estamos haciendo unas ondas Hollywood, que es lo que nos pidió nuestra clienta. Siempre, bueno, cuando vamos a ser pinceañeras, no es lo que sea la clienta, siempre nos dan una referencia para ver qué es lo que ella necesita, y entonces preparamos perfectamente el cabello con buenos productos, para que pueda durar todo, todo, todo el evento. Y nos encontramos con diferentes melenas, también pueden ser delgaditas, como esta, entonces hay que darle una buena preparación, polvos para volumen, porque ella quiere unas ondas Hollywood y llevan volumen, entonces hay que darle buena preparación, polvos para dar volumen y darle un, este, un volumen perfecto para que si la clienta también quede, este, a gusto con lo que ella pidió. Cuando dices dar volumen, una buena preparación, ¿a qué te refieres? Que, o sea, si yo tengo el cabello maltratado, ¿me pones algún tratamiento antes? ¿Me lavas el cabello? ¿Me la podías explicar eso? Sí. Se inicia así el video, para que yo le corte en la edición, dices, bueno, yo me refiero a darle una preparación al cabello y tal, tal, y te sueltas. Tres, dos. Yo me refiero a dar una buena preparación a, este, primero ponemos protector para cabello, después de ahí checamos todo el cabello como lo tiene, delgadito, grueso, y empezamos a poner, para dar textura, lo que es un mousse, después empezamos a colocar herramientas calientes, ya sea para lo que ellas necesiten ser volumen o planchado, lo que ellas necesiten. Ya de ahí empezamos a realizar lo que es el peinado, por ejemplo, estas ondas, y empezamos a poner los polvos para volumen y empezar a dar textura y forma a las ondas Hollywood que ella es lo que está pidiendo. Muchas gracias, Sandra. Ya con eso, ya no las molesto más, vamos a darle aquí un terminal. Si se fijan, estuvimos utilizando un micro, para que me aislara más el sonido y se lo pusimos a la balera a ella. Bueno, chicos, este, el objetivo de este video es para ustedes, déjenme voltear la cámara, a mí nadie me quiere ver la cara, ya sé, pero, el objetivo de este video es que ustedes vean el concepto, porque me preguntan, oye, es que ya tomé un curso, oye, es que ya hago fotos bonitas, oye, es que yo incluyo maquillaje, y no puedo cobrar más de mil quinientos, puedo hacer una sesión de fotos, no puedo cobrar más de dos mil pesos, bueno, en dólares serían cien dólares, y yo siempre me he cansado de decirles que hagan, armen un concepto. Esto que están viendo aquí es un concepto, es un concepto que yo ahorita ya lo grabé, se va a quedar para toda la vida. Se puede hacer colaboraciones, porque por ahí no va a salir, no va a faltar el que me diga, ay, no, es que yo no tengo dinero para comprar la maquillista. Pueden hacer colaboraciones, o sea, créanme que los maquillistas, y así como los fotógrafos, somos prestadores de servicios que queremos trabajar, y si hay colaboraciones, pues todos ganamos. Entonces, no se trata de que, ay, todo me lo van a regalar, no, no se trata de que, oye, es que él lo venda más caro que yo, sino que se trata de que vean este concepto, y ustedes vieron el detrás de cámaras, ya está grabado aquí, y ahorita lo que vamos a hacer, pues bueno, es juntarlo. Díganme qué les pareció, qué dudas tienen. Vamos a tomar fotos bonitas, lo vamos a hacer con tres quinceañeras más, para tener un bug, un bug amplio, para tener la experiencia. Ahorita lo que voy a hacer son unos paneos. Paneo significa agarrar la cámara y grabar todo, para que mientras esté editando el video, pues si hay cachos ahí que quiera cortar, se los voy montando. Miren, voy a hacer otro paneo para que lo vean. Y este, y ya no los molesto más. Vamos a ver quién me ha compartido, para ver si seguimos en el en vivo, y si no, pues ya lo cerramos, porque acuérdense que aquí, Raf, ¿puedes decirme cuántos compartidos llevo? Porfa. Bueno, a mí nadie me quiere ver, vamos a poner detrás de cámaras. ¿Como cuánto tiempo te tardas en hacer un maquillaje? ¿Y peinado? Yo creo que depende para el evento que sea, porque si son quinceañeras y novias, les dedico aproximadamente dos horas para... Ah, déjame grabar eso. Déjame grabar eso mejor. ¿Hay 16 compartidas? 16 compartidas. Miren, les doy dos minutos para que me compartan las 50 personas que me están viendo. Dos minutos se los juro. Y si no me compartan los 50, entonces ni siquiera mostramos la sesión, porque nos vamos a ir ahorita a un jardín, y vamos a hacerle en vivo mostrando la sesión. Dos minutos. Y no es grosería. 17 personas me han compartido. ¡Qué barbaridad como son! Mínimo, compártame en su muro para que su mamá me vea. O sea, ya o tu abuelita. Vamos a grabarle eso, porque el tiempo de maquillaje es muy importante. Vamos a dejarles esto aquí. Y dice... ¿Qué maquillaje recomienda para sesión en exteriores? Ah, excelente pregunta. Sardes de Ivo. Gracias, gracias por ayudarme. ¡Chin, se me cayó mi cel! Sardes, la última vez. Gracias, gracias, Álvarez, por esa pregunta. Gracias a ti. Vamos a estar 5 minutos más en el en vivo. Y ahorita se la preguntamos a las expertas, porque yo no tengo ni idea de maquillaje. Igual tú normales, Jimena, y ya nada más te pregunto qué tiempo aproximado es la sesión. Y dices, ah, el tiempo aproximado. Natural, o sea, no se preocupe, el tiempo aproximado es de tanto, dependiendo, si traen crisa, yo les recomiendo que agenden antes, y bla, bla, ¿no? Ya después voy a preguntarte lo que me preguntó alguien ahí, que es qué tipo de maquillaje recomienda para exteriores. Igual lo dices a la cámara, y ya se veo más preguntas, las vamos haciendo, y los voy juntando los más importantes. Ok. Sardes. Tres. Yo empiezo hablando. Sandra, ¿qué tipo de maquillaje, no, 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 ¿qué tiempo aproximado dura un maquillaje y peinado? Yo creo que yo les recomiendo siempre que sea una hora y media al menos, para poderle dar la preparación adecuada a la piel y armar el luz completo. Gracias. ¿Qué tipo de maquillaje nos recomiendas para una sesión en exterior? Bueno, para una sesión en exterior siempre les recomiendo usar aerógrafo, porque, ay, es tan increíble, de verdad lo amo, te ayuda a que te dure muchísimo tiempo a pesar de estar sudando, a que en las fotos salga HD, que no salgas brillosa, entonces es la mejor técnica que hasta el momento yo he probado, y que se utilizan de hecho para televisión, para pasarelas, imagínense. Gracias. Perdón la ignorancia, ¿qué es aerógrafo? El aerógrafo es justamente la técnica que vamos a utilizar con ella, y es este aparato que vemos aquí, de la marca Temp2Pro, es una marca que nació en Nueva York, y que, pues, es importada, entonces es una marca que ha crecido muchísimo, y sus bases son excelentes, porque son líquidas, y son pulverizadas a través de este compresor, y entonces obtenemos el maquillaje por esta pistola. Gracias. Última pregunta, ¿Combinas la paleta de colores con la maquilladora? Ah, bueno, ese creo que es para mí, pero... Bueno, la paleta de color, Good, eh, Joel, va dependiendo a lo que vamos a hacer nosotros. El día de hoy tenemos dos vestidos, es un vestido azul, y este... Déjame detener aquí la grabación acá. Es un vestido de color azul y un vestido de color rojo. Entonces, como estábamos ambiciosos que queríamos hacer esos dos tipos de sesiones, tuvimos que buscar la paleta de color entre el azul rey y el rojo. ¿Por ahí ya tenemos los vestidos, amor? Sí, bueno, un ratito se los enseño, si me comparten, les enseño la sesión, les traje cámaras de la sesión, va a ser un jardín muy bonito. Este, vamos a usar la técnica de High Speed Sync, vamos a estar en luz dura, va a estar muy padre, obviamente después, si me siguen compartiendo, les enseño la edición y todo lo demás, para que vean el maquillaje, la importancia que es tener maquillaje. Y bueno, el caso es que la paleta de color, la elegimos en estos dos colores, vamos a meter unos guantes blancos, una sombrilla blanca, que son como de encaje, porque queremos hacer una sesión tipo vintage, para que sea algo como que fashion, vintage, medio neutro, no es vestidazo de 15 años, así súper guau, es un vestidazo tipo cóctel, pero estoy seguro que va a salir padre, y pues bueno, también ahí va a ser el taller de maternidad, acuérdense que la próxima semana, si quieren ver todo esto, todo completo, con técnicas de iluminación, también va a haber maquillaje y todo eso, no se pierdan el próximo 5, 6 y 7, va a estar en vivo, son casi 12 horas, del taller de maternidad, solamente me quedan dos lugares, vamos a seguir leyendo preguntas, y vemos quién más, dice muchas gracias, dice cuál es el tiempo de maquillaje, y de peinado para salir con el tiempo, de llegar a la sesión con el cliente, ya lo mencionó, que son aproximadamente dos horas, gracias por tu pregunta Sardes, compartido, saludos desde Argentina, del Estero, Guillermo Gómez, compárteme allá en Argentina, dice Fabián Agaona, Colombia, saludos, alguna otra pregunta, ya vi que compartieron, hay alguien más, bueno, pues ya, los dejo, muchísimas gracias, va a ser la sesión como a las 4 de la tarde, hora del centro de México, ahí si me quieren ver, ayúdenme a compartir, y yo soy su amigo Ángel Mejía, fundador de Cakes Mash Photographers, dice, nunca he sabido desde que, dice una pregunta, nunca he sabido, no alcanzo a ver tu pregunta, dice, bajo el nombre de la página, saludos desde Honduras, no te entendí, el chico de Honduras, pero mi página se llama Cakes Mash Photographers, y está en Facebook, y ya próximamente, va a estar en la web, el Instagram no me gusta, pero algún día, se los voy a llenar de fotos, si se fijan, no me gusta subir mis fotos, ya más, 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 más preguntas, ya no hay, les hago un paneo, y nos vamos, ya está la ceja, va, sí, ya la ceja y las sombras, y las sombras, faltan las pestañas, faltan las pestañas todavía, miren, trae esta su sillita y todo, super pro, y vean el equipazo que trae, ustedes no quieren comprar un flash, no hombre, pues como son, entonces miren acá, y la verdad yo no sé de marcas, pero tiene esto que se llama Ever Faves, no sé qué, no sé qué sea, porque ese es otra, fotógrafos no tienen que ser maquillistas, ustedes, porque luego quieren saber de chile, de tomate y de cebolla, y no saben nada, entonces, no hay que saber de tanto, hay que saber lo que haces, zapateros o zapatos, no, miren, este es el vaporizador, algo así que dijo, el aerógrafo, ah, no, el aerógrafo, y aquí hay otras cositas, hay quien sepa, vaya poniéndome, y yo sé qué es eso, y eso se llama tal cosa, quien no sepa, pues no, no diga nada, y miren todas las pestañotas que traemos, y el venti lo tuvimos que apagar, estamos sufriendo por ustedes, porque, miren, ya estoy sudando, como siempre, tuvimos que apagar el venti, para que no se metiera ruido en la grabación, y pues, dice, mucho gusto Ángel Hernán, gracias por seguirme Hernán, qué maquillaje, qué dice ahí, chín se me mueve, Veracruz, México, Ciudad de Acuña, Colima, Santiago, bueno, ya no los aburro más, no se olviden, cuando vean el video grabado, aprieten la pantalla en el celular, va a salir una barra, dice AK Smash Photographers, denle click, y denle like, nos vemos en la sesión, si es que me compartes, bye.